Música Música y y y y y y y y tú no es y 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 Pagaday yon, paga simpahol Igaw lang, pangu Diyos, huwag na'y laimpan Pagaday yon, paga simpahol Ang luma mo, sa pagpasailo mo Tingin sa ba'ko, upo sa'king tungkol Puno sa krasya, puno sa kumah Ikaw lang ang isusunwa na'y laimpan Pagaday yon, paga simpahol Ikaw lang ang Diyos, huwag na'y laimpan Pagaday yon, paga simpahol Ikaw lang ang Diyos, huwag na'y laimpan Pagaday yon, paga simpahol Ionah Amar